Y en otras noticias de información, te informan, información, fla, 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 random Última hora, no hables de mi esposa Will Smith explota contra Chris Rock por chistes sobre Hala Pinkett Smith Uy, ya se armó, ya se armó, chicos, se armó Baile funky, defensa personal Bueno, esta es la 411 Supongan que un rufián está molestando a su novia Van a hacer esto No se preocupen, chicos Maluma ya lo arregló Paz Los que estaban al lado de Will Smith y se rieron Chale, ya la cagué, ¿verdad? Will Smith, si La Roca presentaba los Oscars y hacía el mismo chiste Benjamin, La Roca no haría un chiste sobre calvos Eso es verdad Eso es verdad Banda, me correron del trabajo Estoy llorando Voy a llorar De felicidad, chicos Qué tiempos aquellos Cuando salía a correr con mi mamá Corre, hijo Corre Corre por tu alma Eso estuvo muy PDF Pasado de flow Como dice la chaviza Como dice la chaviza Pop, eres Chris Rock En la entrega de los Oscars Del 2022 Chicos Otra noche Irme a dormir Sin un Hasta mañana, bebé Descansa Y no olvides que te quiero Duele Sí, duele, chicos Duele Duele, pebanda Duele Gacaroto Ven y sana Mi dolor Pero qué buena rola Hago este llamado Para que Banda Según mi cara ¿Qué consumo? Déjame pensarlo Marco Queso Ay ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende, viejo Cuando tienes el abdomen bien marcado Estoy mamadísimo Mamado Estoy mamado Pero por el elástico del calzón Ojalá Me lleve El diablo La foto con tu amigo La foto con tu verdadero amigo Radical En otra random informativa Que informa información Que informa Random Eres un perro de la calle Que ha comido mucho Robando comida Vas caminando solo En la calle Por la noche Desde lejos Un grupo de hombres Se están acercando Muy rápido a ti Se acercan a ti Espera Espera Que te están haciendo No 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 Incidente El perro Perro guatón Perro guatón Perro guatón Perro guatón Perro guatón ¿Tienes este perro? Es el perro guatón Perro guatón Perro guatón Chris Rock Viendo como quedó Después de los Oscars Pobre hombre A don Ramón Se le olvida pagar la renta Por 57.849 veces Mi viejo Will Smith Quiero transmitir amor Y ser un embajador De ese amor Will Smith 15 minutos antes ¿Otro poquito yerno? No suegra Gracias No Digo que Otro poquito Y no digas sin comida Maldito egoísta Del diablo Ella Hola Yo Al principio Nunca pensaba Que tener esta magnitud Que me ha enamorado Pero pasado un tiempo Y yo sentí Que Que ella ser la La mujer de mi vida Para que no se enojara Will Smith Le regalaron una estatua De la esposa Baleado Baleado Se pasaron de la Pasado Pasado Dejo a mi novia En su casa En un barrio peligroso Ella Avísame Cuando llegues Porfa Yo Una cuadra después Mientras tanto En secretos Mujer 23 años Mi primo Salía con 3 chicas Al mismo tiempo Gracias Doy clases Los jueves No cobro mucho Y llegó a embarazar A las 3 chicas ¿Qué? 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 Convenció a 2 De a Y lo hicieron La última Dio a los Atrillizos Atrillizos Dios Ama a mi primo ¿Acaso no lo viste venir? En otra Noticiosa Policera Artista brasileña Terminó en el hospital Por aguantarse Flatulencias Frente a su novio ¿Qué? ¿Qué? Fernando Zabaleta Consejo Suéltalo con furia Fuerte Y dirigido Que se escuche Porque si los sueltas Despacito Evitando generar ruido Esos son destructivos Posdata Cuando hay confianza En una pareja Existen los viernes De guerra de ¿Qué? A ver, a ver ¿Qué? ¡Qué loco! ¿Y te consideras guapo? Yo Todas las mañanas Oh, qué chulada De vato ¿Qué te falta, loco? Tienes presencia Eres simpático Mujeres Después de engañar A su quinto novio Hombres Después de visitar A otro peluquero A la chica No, 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 no Mientras tanto En el Tok Tok Amiga Ya ni la policía Agarra tanto mar... Como tú Este es mi don Mi maldición ¿Por qué? No, no, no Hola No, no ¿Por qué? No, no